Bueno, este es un taller para lo que es la construcción del Plan Quinquenal único de prevención de la violencia que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Honduras. Ese taller básicamente es para, desde el 2018 al 2022, establecer en marco de un proyecto regional del SICA, ese accionar tanto del gobierno en sí a través del Gabinete de Prevención Paz y Convivencia y la subsecretaría técnica del Gabinete de Prevención.